Mucho. La verdad es que es muy preocupante lo que ha sucedido desde el lunes hasta acá. Fundamentalmente porque se ha empobrecido más la sociedad, ¿no? Y todo el desastre de empresas que valen menos, precios que no aparecen, artículos que no están a la venta porque se está especulando con finalmente cómo termine esta devaluación que ha hecho el gobierno el día lunes. Muy preocupada, sí. Muy preocupada. ¿Qué le ha parecido la diferente postura que ha tenido Macri cuando se enteró del mal resultado el domingo, ese discurso que generó tantas repercusiones y el mensaje de hoy al mediodía donde hizo anuncios importantes, por lo menos en la parte económica para la clase media, la clase media baja, que evidentemente no acompañó al gobierno en la elección del fin de semana? Respecto a los comentarios, dio marcha atrás, evidentemente se dio cuenta o le hicieron dar cuenta del terrible error que cometió con las declaraciones que hizo. Yo creo que más allá de la crítica que se le está haciendo por estas horas respecto a la veracidad o no del arrepentimiento, es bueno que lo diga, es bueno que lo diga. Ha cometido un error, es bueno que lo reconozca. Yo creo que los argentinos tenemos un problema muy serio porque acá lo que no cierra es el modelo. Nosotros se lo venimos planteando al gobierno desde el año 2018, acá hubo una sesión en donde el jefe de gabinete se llevó nuestras preocupaciones respecto a la situación económica, porque Marcos Lavagna, que además de ser nuestro referente económico, es un economista, junto con todo el equipo económico habíamos trabajado una serie de propuestas que tenían que resolverse para encaminar la situación del país. Nunca quisieron escuchar, esta es la realidad, es un gobierno que no ha escuchado las luces de alerta que se fueron prendiendo, que además las voces que fueron alertando no fueron solamente voces de la oposición, fueron voces de la oposición, del empresariado, sus propios aliados políticos, o sea, hubieron muchas alertas que nosotros creemos que si se hubieran tomado en cuenta no se hubiera imprimido el semejante sufrimiento que se le imprimió a la sociedad. Creo que, bueno, esto hace que el resultado electoral del día domingo haya sido una suerte de grito desesperado de los argentinos para que el presidente se dé cuenta de lo mal que le están pasando y de la falta de posibilidades, de oportunidad, de vida, de programación de vida, que se dé cuenta qué significa en una sociedad tener arriba de un 35% de pobres, casi un 11% de indigentes. Son cifras que tienen que ser internalizadas. Así que me parece que eso significó la elección, paso, que no arrojó ningún resultado. Hoy tenemos una encuesta que nos dice que la gente está muy enojada, yo esa es la primera interpretación que hago de lo que sucedió. Y después claramente determinó las preferencias por una determinada fuerza. vamos ahora rumbo a octubre, la campaña empieza el 7 de septiembre. Yo honestamente espero que todos nos pongamos las pilas y empecemos a transitar un camino que posibilite que la gente no la pase tan mal, porque hoy se dieron medidas que son paliativas. Muchos critican. Yo creo que cuando está tan mal la sociedad, aún esto sirve. Hay cosas que hay que profundizar. Yo no creo que este gobierno lo haga porque su programa económico no tiene nada que ver con lo que necesita un programa económico en la Argentina para esta hora. Además, yo soy de los que cree que el gobierno tiene un compromiso que no lo tiene ninguno de los otros candidatos con el FMI. A vida cuenta que el FMI también incumplió con sus propias normas para que este gobierno tenga los desembolsos que tuvo. La primera negociación planteó desembolsos a lo largo del tiempo que posibilitaban que el próximo gobierno también tuviera desembolsos. Luego eso se corrigió, no sabemos ni siquiera en qué momento y en qué términos.